El ex vocero de seguridad pública, José Larrinaga, y catedrático también en temas de seguridad. ¿Cómo ves el anuncio, mi estimado, de este Instituto de Servicios de Seguridad Privada para Sonora, que hace el gobernador? Que sería, dice, una especie de no distraer elementos de la policía estatal, pero prestarle servicios a las empresas privadas. A ver, ¿cómo ves este contraste? Muy buenos días, Luis Alberto. Mira, pues, efectivamente, es un anuncio que yo creo que no nos beneficia en mucho a los ciudadanos, ¿no? Estos servicios pagados, privados, que pretende crear el gobierno del Estado de Sonora, creo que en estos momentos es una muy mala decisión. Yo creo que viendo y replanteando la estrategia de seguridad pública para todos los Estados Unidos es como deberían de estar resolviendo estos problemas de seguridad, ¿no? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar esa creación de este instituto? Pues los ciudadanos, ¿no? Con recursos de los ciudadanos. Y yo creo que el gobierno del Estado no debería de estar haciendo negocios privados para darle protección a los ciudadanos. El mismo gobernador ha dicho que recibieron en un Estado en bancarrota que no fue recursos para materia de seguridad. Yo creo que esos recursos que se utilizarían o que se pretende utilizar para la creación de este instituto de servicios de seguridad privada debería de destinarse más bien a las corporaciones actuales para reforzar precisamente todas las acciones en materia de seguridad. Creo que dependiendo de la Secretaría de seguridad pública, pues le van a dar más trabajo, ¿no? A la Secretaría de Seguridad de Seguridad Pública de la que ya tiene de por sí. Yo creo que no se distrae a los elementos estatales en materia de seguridad pública, en materia de vigilancia o de prevención de los delitos. Ellos están precisamente para eso, ¿no? Para prevenir, para llevar a cabo acciones pendientes a salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos sonorenses. Creo que no es esta una solución crear un instituto para darle servicios privados a las empresas o a los empresarios, ¿no? O sea, actualmente opera de que son guardias estatales, policías estatales que van y, no sé, dan algún servicio que lo piden. ¿O cómo funciona? ¿Y cómo funcionaría? ¿Es crear un instituto? Es lo que yo también no le hallo vaya funcionalidad. ¿Creas un instituto de seguridad privada para darle servicio especializado a las empresas? Pues yo creo que lo estamos viendo, les parece, como un negocio, ¿no? Un negocio del gobierno del Estado, lo cual no debería de ser, ¿no? El Estado tiene la obligación de dar los servicios de seguridad a los ciudadanos, garantizar la seguridad a los ciudadanos. Los empresarios, pues que ellos contraten, ¿no? A las empresas que ellos deseen. Como las tienen ahorita. Porque existen las empresas, exactamente. Como las tienen ahorita. Es decir, yo creo que se están... Yo creo que, mira, la situación de seguridad en el Estado de Sonora, yo creo que debe replantearse, ¿no? Replantearse en cuanto a las estrategias, ¿no? Una estrategia de hacer una seguridad privada para darle seguridad a los ciudadanos, a los empresarios, perdón. Yo creo que no es una solución, ¿no? No es un replanteamiento de la estrategia de seguridad. Yo pienso que se deben de hacer acciones mucho más concretas, ¿no? La primera es, dice el gobernador, en su propuesta, pues habla de que serían capacitados en el Instituto de Seguridad desde el Estado. Yo creo que se deben de garantizar primero las corporaciones ya existentes, ¿no? Porque también en un elemento anunció la creación de una agencia de investigación criminal. De hecho, sí, de una agencia de investigación criminal, ¿no? Que es la misma, ¿no? En el Estado de Sonora. Y el objetivo que señala es el que es recoger, procesar, analizar y convertir todas esas... Esa información policial en recomendaciones yo creo que no es necesario, ¿no? Sería, en todo caso, esos recursos que se deben de tener recursos para, si está anunciando la creación de un instituto de servicios de seguridad privada, capacitar a elementos, pues mejor deberían de capacitar a los elementos que van a formar o que ya están dentro de las corporaciones policiales, ¿no? Esos recursos de los que se carecen, de que él mismo dice que se carecen, pues esos pocos recursos que existan hay que destinarlos, pero a garantizar la seguridad, ¿no? A las corporaciones que ya existen en el Estado, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿por qué crear un instituto? Un instituto de servicios privados de seguridad. Es decir... Pues yo creo que ellos lo que hacen ahorita en este momento es contratar empresas privadas que ya existen, ¿no? O sea, la idea es, ¿crear un instituto para dar, para prestar ese servicio, para cobrártelo a empresa? ¿Es en serio? Es decir, ese es el concepto, al menos hasta ahorita, ¿verdad? Esgrimido. Así es, así es, ¿no? Que venga alguien y nos lo está planteando, ¿verdad? Sí, que venga alguien y lo comente y lo diseccione y lo justifique bien, porque así como está planteado exacto, es hacer exacto un negocio, es hacer una rentabilidad, como dices. Es decir, creo un servicio privado para rentártelo o lo compres tu empresa, es decir, en lugar de que le compres otros guardias, cómpraselo al Estado. Así es. Yo creo que esos recursos, Luis Alberto, deberían destinarse, así como lo dice que se carecen de recursos, pues es mejor capacitar a lo que tienes, ¿no? Para brindar una mejor seguridad a los ciudadanos, que es lo que estamos esperando todos, ¿no? O más elementos, pues, como el mismo gobernador ha dicho, y les dejaron, bueno, pues, ¿por qué no hay más elementos? ¿Por qué lo otro qué tan demandante hay? Ya hay empresas de seguridad privada de guardias, que hicieron mucho en el sexenio pasado, por cierto, ya sabemos, digo, por doquier. ¿Por qué ahora el Estado tiene que venir a competir con ese servicio de que ya hay? Guardias hay muchísimos, de hecho los están registrando. A ver, falta una explicación más minuciosa, ojalá venga alguien de la Secretaría de Seguridad y nos explique el proyecto, porque como lo presentaron, exacto, como tú dices, le mete muchísimo ruido, José. Así es, y sobre todo, Luis Alberto, yo creo que las estrategias de seguridad deben de ser para todos los indorentes, ¿no? No ser selectivos, ¿no? No para los ciudadanos, no para los industriales, no para los empresarios. Yo creo que la estrategia de seguridad debe de ser en conjunto para todos, ¿no? Evitar no solamente los beneficios que se cometen en la ciudad, sino también en todo. Te metes a competir con los guardias, con los servicios de seguridad privada que hay. Exactamente, y yo creo que no es el objetivo del gobierno. Está muy extraño, la verdad, está muy extraño y hasta innecesario también, si es así, se van a aferrar. Gracias, Pepe, y estamos en contacto. A la orden. Como siempre, buenos días, el exposero de seguridad, Pepe Larinaga. ¿Cómo la ve usted? Volvemos con más información.